Y para agilizar procesos y facilitar investigaciones en los ministerios público y de gobernación, facilitarán el intercambio de datos en sus registros electrónicos. La información que se compartirán ambas instituciones se dará a través de un programa de base de datos en donde podrán interactuar en tiempo real y agilizar los procesos de investigación. Información que favorezca cualquier investigación criminal, desde antecedentes, policíacos, todo lo que implica registros biográficos y biométricos de las personas y por supuesto todo lo que es tecnología para hacer el tema del análisis de la escena del crimen y las investigaciones posteriores que implican verificación científica de la mano del INACIF. Según datos del Ministerio Público, en 2007, Guatemala alcanzó el 95% en niveles de impunidad en casos de delitos contra la vida. Sin embargo, con la agilización de datos, el porcentaje podría reducirse. Ya cinco años desde que este proyecto inició, esta cifra del 95% varió. Estamos casi hablando de un 30% de efectividad en la ciudad de Guatemala en delitos contra la vida.